Muchas gracias a todos por ver el video, no está de más agregar que si cualquiera quiere hacer un aporte voluntario para cubrir cualquier gasto interno de la asociación, siempre es bien recibido, así que les vamos a dejar los detalles en el chat. Y ahora démosle la bienvenida al expositor de hoy, el profesor Carlos Segers, que es un actual docente de la Universidad de Santiago y nos va a dar la conferencia de innovación en el trabajo profesional del ingeniero. Agradecemos su presencia y compromiso en el ciclo de charlas, ya que esta es su segunda participación dentro del evento. A modo de introducción, el profesor Carlos Segers es ingeniero químico de la Universidad de Santiago, como profesión, habiendo realizado un diplomado en la administración de empresas en la Universidad Católica de Valparaíso y otro en docencia en la Universidad de Santiago. Cuentan con más de 30 años de experiencia en la industria petrolera internacional, destacándose en diversas áreas del rubro y actualmente se desempeña como académico en la Universidad de Santiago y como empresario, siendo socio director de la consultora STG, donde se desarrollan estudios de consultoría y proyectos de diferentes áreas, además de la gestión de proyectos y el desarrollo de negocios. Antes de comenzar, les recordamos que las preguntas serán al final e idealmente por el chat para no interrumpir la conferencia. Sin más preámbulos, los dejamos con el profesor. Gracias, Amanda. Buenas tardes a todos y todas. Sí, esta es la segunda, la semana pasada también tuve la oportunidad de dar una relacionada con el precio de la energía y ahora este es un tema que yo siempre lo propongo cuando me comentan la alternativa de poder participar en este tipo de actividades porque es algo que me interesa mucho, la innovación. De hecho, desde el año 2014 yo dictó un electivo en la Facultad de Ingeniería de la USACH sobre innovación y creo que es una de las variables, aspectos más relevantes que cualquier profesional debe tener actualmente dentro de las áreas de preparación. Entonces, yo lo que les voy a mostrar hoy día es bien simple. Primero tiene que ver con una definición y una explicación general de lo que es la innovación y luego voy a pasar a cómo esto afecta al desarrollo profesional del ingeniero. Entonces, yo en el fondo, más que en el trabajo, yo veo la innovación en la actitud del ingeniero. Por eso, un poco le cambié el nombre de cómo había sido inicialmente mostrada el nombre de la charla. Y quiero comenzar con una de las frases que más me gustan de este educador, que es Sir Ken Robinson, un educador inglés. Es la imaginación es la fuente de todos los logros humanos. Principalmente porque la imaginación solo aparece en el hombre como especie. Todo el resto de las especies, en términos de animales, no tienen imaginación. Lo que sí tienen es una capacidad de recuerdo en su cerebro. Y eso es lo que permite que se produzca esto de que tengamos alguna especie que sean domesticadas. Y se les enseñan ciertos comportamientos repetitivos. Si yo les pongo estas tres palabras, imaginación, creatividad e innovación, suenan, y para cualquier hombre suena que, general, podrían considerarse como sinónimos, pero no son sinónimos. De hecho, tienen significado distinto y partamos por escribirlas de manera diferente. La imaginación, como definición, es la esencia de todo. Y esta capacidad que tenemos los seres humanos de traer a la mente cosas que no están presentes, reales o ficticias. Y la creatividad está relacionada con la imaginación, porque es poner la imaginación a trabajar, pero es un objetivo. Esa es la principal diferencia. Y, finalmente, la innovación es, en el fondo, poner en práctica estas ideas creativas. Pero tiene dos condiciones que hay que siempre mantener presente. La primera es que se requiere que tengamos un propósito común, pero un objetivo en la creatividad. Y miren lo interesante de esto. Que requiere, es necesario, es más eficiente cuando se hace, se trabaja con personas de distinta opinión. Por eso que es tan interesante que siempre en nuestro trabajo tengamos la opinión de gente, de otros profesionales, que no tienen la misma formación de uno. Esta es otra frase que a mí me interesa mucho, de Ken Robinson, porque es la base para intentar las cosas. Si tú estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a realizar algo original. Ahora, esta pregunta, ¿por qué innovar? Y, en esencia, una de las principales características que se logra con la innovación es la diferenciación. Ustedes ven, por ejemplo, los televisores son todos iguales. Se ha llegado a un concepto de diseño tan similar que incluso las partes interiores son muy similares, incluso iguales, también las marcas. En el caso del automóvil es lo mismo, también diseñado por computador, son esencialmente iguales. Y varios modelos pueden ser construidos en la misma plataforma, que se llaman la misma base de construcción, para manera de abaratar costos. Y, o sea, con la innovación, ¿qué es lo que podemos lograr? Y esto es interesante, la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Es la forma como yo puedo presentar mi producto o mi servicio de manera diferente a los demás. Yo les muestro aquí Starbucks Café, y Starbucks Café no es una cafetería, que es un negocio en el cual a uno le venden, junto con distintos tipos de café, un valor agregado, que es la instalación en donde está, el disponer de Wi-Fi, es una atención personalizada. O sea, hay una serie de variables adicionales a solo vender café que hacen diferente el servicio de vender café. En el caso de Subway, no es una cadena de comida rápida. La gran diferencia de Subway, con su competencia, es que aquí está completamente personalizado el sándwich. Yo puedo entrar todos los días y comerme un sándwich diferente, con diferente pan, y con diferentes componentes, que es diverso del tipo de servicio que hay en las tradicionales cadenas de comida rápida, como McDonald's u otras, en la cual a mí me ofrecen alternativas, los famosos combos. Y yo elijo entre esas, pero no hago mi sándwich a mi pinta. Y luego, indudablemente, que es el más grande de los conceptos de diferenciación, el concepto que hay detrás de la marca Atom. Entonces, cuando pensamos en innovación, innovación es como el cruce de dos calles, la innovación de la estrategia. Y que es una estrategia que tenemos que tener un plan, una forma de ir afrontando los diversos desafíos. En el caso de un posicional, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es innovar? Y no es más que, ya lo habéis visto, una buena idea, pero en esencia tiene la creatividad como punto de partida. Eso nunca hay que perderlo de vista. La creatividad como punto de partida. Y esto, esto es la creatividad que se puede entrenar. Esa es la gracia que tiene. ¿Y qué es lo que es la creatividad? Recién lo habíamos visto, ¿no es cierto? Que era, en esencia, la imaginación, ponerla a trabajar, pero en pos de un objetivo. Nunca olvidar que es en pos de un objetivo. No es creativo, por ejemplo, yo cuando estoy descansando así, ponerme a pensar en soluciones distintas. No tiene que ser algo estructurado para alcanzar la fase tres, que es la fase de la innovación. Todos diseñamos, ¿cierto? Y desde el punto de diseñar, imaginamos el futuro y planificamos. Y yo les digo a ustedes, dependiendo de qué año de la carrera estén desarrollando, dónde van a estar en cinco, diez años más, ustedes pueden imaginar, imaginar ese futuro. Y ese futuro está condicionado a ciertas expectativas que ustedes probablemente ni siquiera las pueden verbalizar. Pero se han ido desarrollando, se han ido instalando en el cerebro de ustedes desde el punto de vista de toda la información que han ido ocultando. Y eso se une con algunos objetivos de vida y entonces les permite imaginarse el futuro de ustedes. Como ingeniero, como persona, cinco, diez años más, no solo van a estar trabajando como ingeniero, pero van a estar trabajando en una empresa, como empleado, van a estar trabajando en un emprendimiento propio. Y entonces, para aumentar nuestra creatividad, viene lo que tenemos que hacer. Perder el miedo. Pero miren, el miedo es jugar. Y ese es un gran punto. Nosotros, en nuestra facultad, tenemos un programa de innovación abierta, donde siempre hacemos actividades de juego. En forma, el juego permite liberar una serie de restricciones que uno tiene y que se han ido presentando durante el proceso de educación universitaria. Y lo otro súper importante que es el temor a equivocarnos, el temor al fracaso. Porque el temor, el fracaso, en realidad, en nuestra sociedad es castigado. Es castigado desde el punto de vista que, uh, usted fracasó o usted tuvo un emprendimiento y fracasó. En otras sociedades más desarrolladas, el fracaso es valorado porque representa las diversas oportunidades que el profesional o el emprendedor ha tenido de mejorar. Porque del fracaso se aprende. Entonces, se inicia de nuevo el proceso y tratando de no repetir las causas, las razones por las cuales uno fracasó. Y en este caso, algunos de ustedes pueden haber visto esto, pero es lo típico, ¿no es cierto? En términos de que hay aquí una instrucción, que son nueve puntitos y cómo podemos hacer para lograr unir dos triángulos por los catetos. En general, la primera impresión de las personas que se les entrega esta prueba es hacer dos triángulos, pero ahí los triángulos están unidos por la hipotenusa. Entonces, para hacerla con los catetos, la solución es esta. Y aquí, en esta solución, ¿qué es lo que se requirió hacer? Desarrollar un pensamiento que se llama fuera de la caja. ¿Y cuál es la caja? La caja mental es esta, la que está dada a lo que uno interpreta que no irse más allá de las instrucciones que uno recibe. Entonces, lo primero que uno tiene que tener como persona, como profesional, como alguien enfrentado a algún problema, es tratar de pensar fuera de la caja. Y eso hay que entrenarlo. No es difícil de lograr, entrenarlo. Y ese es el pensamiento fuera de la caja. En general, para ver, tienen ustedes la realidad hay dos formas de verla, de percibirla. Una es la tradicional, que es la mirada del detalle que se usa mucho en la enseñanza de la ciencia, que es como la del científico, que ve el detalle y a partir del detalle puede llegar a tener mucho más conocimiento específico de algo. Y la otra mirada es la del explorador, que es la que uno al tener como persona que está parado en este risco, tiene una visión general que le permite tener mucho más información, información general, pero más información disponible para aproximarse a diferentes soluciones de un problema. Esa mirada del explorador requiere una visión que sea más sistémica. ¿Y eso en qué consiste? Que sea holística, flexible y que el mismo bosque me permita ver todas las partes. Por ejemplo, aquí hay árboles de distintas especies con distintas pendientes, al fondo hay una cordillera. Entonces, esa es la visión sistémica que me ayuda a hacer más eficiente la visión del explorador. Ustedes, desde luego, como estudiantes de ingeniería entienden que siempre frente a ciertas relaciones que se nos piden encontramos algunas relaciones con orden y sentido y en el fondo las organizamos en secuencias lógicas. Entonces, desde ese punto de vista, usemos nuestra creatividad. Esta otra prueba que normalmente se da a estudiantes es que la instrucción es hacer una, dibujar algo que sea equivalente a una circunferencia que sea circular. Como por ejemplo, una carita feliz. Entonces, se les da algún tiempo para hacerlo y esto se puede hacer en niños, en adolescentes y ya en estudiantes de universidad o adultos. y hay distintas respuestas y una de ellas es esta, por ejemplo, es una línea de esta donde hay caritas felices, ¿no es cierto? Hay pelota, hay ojo, hay hasta una ampolleta, un volante de auto, una mariquita, una chinita, sol, una tapa de rueda, el globo mundi. Entonces, pero hay algunos que hacen esto. juntan para dibujar dos círculos, como las bicicletas, los lentes o estas dos cerezas, por ejemplo. Y ese es el pensamiento fuera de la caja, porque aquí, ¿cuál era la caja? Esta era la caja. la instrucción era dibujar cosas que fueran circulares en su aspecto, pero se entiende que es solo una. Entonces, este es el pensamiento, por ejemplo, en que puede hacer aquí algo con cuatro ruedas o con tres ruedas, como el caso de la bicicleta. Ese es el pensamiento fuera de la caja, que es la clave para desarrollar una actitud de innovación. Y entonces, ¿qué es innovar? No es algo nuevo, en absoluto. Ya en 1943 existe la primera definición desde el punto de vista económico-productivo, que es de Joseph Schumpeter, que es uno de los principales economistas del siglo pasado. Él es austríaco. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, dice, la innovación no viene método de producción, apertura de nuevos mercados, fuentes de materia prima, implementación de una organización de cualquier industria. Es una definición muy amplia y muy orientada a la parte científico-productiva. Hay otra definición, por ejemplo, es esta, que es la de la Corfo, de la creación de valor a través de la formación de ideas o conocimientos, el nuevo bien o servicio, procesos, métodos o métodos organizacionales. Y esta última, la que les quiero mostrar es la que a mí más me agrada por la síntesis que tienen. La implementación de nuevas ideas que crean valor. Implementación, ¿qué es lo que es? Objetivo, poner en práctica ideas creativas. ¿Cuáles nuevas ideas, diferentes ideas? Y aquí está el concepto más interesante, que es crear valor. que en el caso como les mostraba de Subway, no está la creación de valor en que a mí me permite personalizar mis amigos. La creación de valor en Starbucks, que es que dentro de esa atención personalizada que me dicen, me preguntan mi nombre para escribirlo en el vaso, hay una serie de servicios adicionales que se entregan junto con el café. Y eso es lo que crea valor para un segmento. Hay algunas personas, el que va rápido a su oficina, no va a aprovechar esa creación de valor entrando a un Starbucks. Porque va a entrar, va a llevarse su vaso y se va. Por lo tanto, es un segmento, la segmentación es la que está logrando que hayan algunas personas que sí identifiquen ese valor y lo capturen para sí. O en el caso de irse, yo puedo estar una mañana entera trabajando en mi computador con un café al lado dentro de una de los locales que tiene Starbucks. Aquí les quiero mostrar algunos casos interesantes de innovación histórica. El caso del Circo Soleil. El Circo Soleil en realidad no es un circo, es como es una obra de teatro en gira donde está muy destacado las mismas disciplinas artísticas del circo pero con un concepto distinto de lo que es el vestuario, la escenografía con un gran despliegue de colores, de formas, muy interesante. Y en esencia el Circo de Soleil ¿qué es lo que es? Es un circo pero no tiene animales. El foco está en los sentidos porque todo lo que es la luz, los colores, los vestuarios y tiene una narrativa. Entonces, en el fondo, aquí hay un concepto completamente distinto de los circos tradicionales. Hay una segmentación. Van a haber solo algunos clientes que van a entender y valorar esta nueva forma de presentar las actividades artísticas y gimnastas que hay en un circo y van a pagar una entrada que es mucho más cara por las características del espectáculo, la calidad de la infraestructura, las carpas, las sillas que hay, las graderías. Entonces, es una segmentación lisa y llanamente. Luego tenemos el caso del iPod. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio un iPod o lo tuvo en sus manos. Pero el caso del iPod parte con el primero, con Sony, que crea el Walkman en el año 79, que era una, ¿cuál es la gracia aquí? Que no hay una invención. Esta es una idea creativa. ¿Cuál es la gran definición de una idea creativa? Es una idea, una innovación. Es que se usa toda la tecnología existente. No hay el desarrollo tecnológico de algo nuevo, sino que es lo existente puesto de una forma diferente para dar solución a una necesidad. ¿Cuál era acá? Que, en esencia, las personas que hacían deporte normalmente no escuchaban música o alguien que estuviera haciendo alguna actividad personal. Entonces lo que hace es utilizar el cassette, que ya existía. Estas grabadoras así eran personales pequeñas. Ya sabían muchas veces y usaban los periodistas para hacer entrevistas. Y lo que se hace es que se agrega unos audífonos personales de mejor calidad y se integra todo el paquete como el Walkman. tiene gran éxito. Y tanto es así que la Sony luego cambia con la misma tecnología disponible en el año 84 que es el Discman. ¿Cuál es la gracia de este? Que aquí el problema es que en una cinta las canciones están en secuencia. Aquí en el Discman uno podría incluso tener un sistema aleatorio porque había un disco que leía, un brazo que leía el disco. y entonces eso es del año 84 y el recién en el 2001 ya 17 años después a Steve Jobs presenta el iPod y el iPod ¿qué es lo que es realmente? Un cambio fundamental en esa búsqueda de ejercer la libertad del consumidor. ¿Y qué consistía? Que normalmente cuando se uno compraba los discos eran 10-12 canciones de las cuales a las personas le interesaban dos o tres pero tenían que comprar las voces que venían a un disco. Entonces lo que Steve Jobs propone es que miren yo voy a crear un sitio en la nube iTunes y las personas van a poder bajar la canción que quieran y van a pagar 98 centavos de dólares. Entonces se produce un cambio brutal en la industria mundial de la música porque antes el negocio ¿cuál era? Hacer discos pegaban dos o tres canciones se rellenaban con el resto bastaban unas 12 canciones y se vendían. Pero aquí entonces no. Aquí lo que hace no, no, no le dice ustedes van a tener que esforzarse mucho más porque aquí van a van a tener reflexión solo por las canciones que sean interesantes para los para los consumidores. Entonces ahí las bandas que lo hacen empiezan a salir por el mundo a hacer giras porque empieza a hacer el negocio musical la presentación en vivo de los conciertos. La evolución del iPod ¿cierto? Parte como lo que acabo de describir como un elemento para escuchar música y el año 2010 termina como un computador así de tableta. Entonces es una evolución muy grande que tiene que ir cambiando en términos de lo que van identificando como solución a nuevas necesidades que tenían los usuarios. Y aquí aparece entonces un concepto que se llama la destrucción creativa que es el segundo concepto que a mí me interesa primero el pensar fuera de la caja y el segundo concepto que pase del arran de ustedes al disco duro y de ahí lo respalden en la nube la destrucción creativa. En términos de la innovación la destrucción creativa es algo que identifica Schumpeter también que es que los nuevos productos destruyen a las viejas empresas y sus modelos de negocio. Las innovaciones de los emprendedores son la fuerza detrás del crecimiento económico y puede destruir el valor de empresas muy bien establecidas y rentables y es miren esto es el motor la fuerza esencial del capitalismo de mercado que es el modelo económico imperante en el Chile de hoy. Un ejemplo pero impresionante la destrucción creativa es cómo fueron reemplazados estos teléfonos en 1999 el BlackBerry era un teléfono equivalente a tener hoy día un Apple de un millón de pesos era un teléfono que uno tomaba fotos de muy buena calidad mandaba correos tenía mensajería y estas teclas eran físicas se apoyaban sobre goma y uno escribía igual que en un computador esto tenía el error del 20-25% del mercado y el resto lo tenía Nokia en términos normales de teléfonos tradicionales el BlackBerry era el top of the top en 1999 valorado por la gente dándole muchos ingresos muchas utilidades a la empresa que lo fabricaba un mercado estable ¿y qué es lo que hace entonces Steve Jobs en el 2008? cambia conceptualmente porque Jobs no desarrolla ninguna tecnología no existente en ese momento solo aprovecha elementos existentes la pantalla Touch ya existía desde hace más de 15 años para fines militares militares y también se utilizaba en unas agendas por un puntero de plástico ahí en la agenda iba colocando la hora unas agendas personales y tenían calculadora de contacto pero el gran salto conceptual innovador de Jobs es que estructura este teléfono de una manera muy similar a la solución que da Subway que cada usuario puede estructurar el teléfono mediante el concepto de las aplicaciones de la manera que él quiera con las aplicaciones que le gusten entonces el mismo teléfono es distinto dependiendo de qué aplicaciones cada uno de los usuarios baja y ese es un salto fundamental fenomenal y vean ustedes que aquí no hay patentes en la innovación en la innovación se acepta que es generar saltos cuantitativos en el desarrollo de los productos o servicios pero siempre se considera quien lo hace y luego va a ser copiado y ahí está el proceso de la fuerza motriz que mueve esto a mejorar lo que yo tengo para luego qué hacer con ello segmentarme hacerme diferente de los Samsung de los otros modelos que hay y se produce un efecto de segmentación por la relación precio-calidad y eso es lo que en esencia consigue el iPhone y luego entonces todas las marcas siguen esa modalidad y se van adaptando a ese proceso de liderazgo de la marca veamos ahora cómo es el impacto de la innovación en el desarrollo económico y aquí nuevamente está la presencia de Schumpeter es el primero que empieza a desarrollar fórmulas no fórmulas correlaciones donde introduce el concepto de la innovación en un medidor tan general como el crecimiento económico la producción el PIB entonces el PIB en función de esto según Schumpeter donde estas son las variables el PIB interno bruto un factor que mide los medios de producción que son los equipos los insumos la infraestructura las carreteras los puentes los aeropuertos los puertos luego están los recursos naturales que tiene esa región o ese país está el trabajo y aquí aparece por primera vez que evoloca el concepto de la tecnología e innovación puesto que él desarrolla estudios donde se enfrenta que países muy semejantes en términos de tener capacidades de infraestructura equipo si tenían diversos grados de desarrollo de tecnología e innovación tenían un PIB distinto y meto otro concepto que tiene que ver con los aspectos socioculturales los dos aportes grandes que hace Schumpeter al cálculo del desarrollo económico y si ese impacto en la sociedad lo podemos ver desde el año 2007 la UNO calcula un índice global de innovación que es el que mide las tendencias mundiales en 143 países ¿por qué solo 143 cuando hay más de 200 que están inscritos formos parte de la ONU porque solo en esos 143 países se dispone de información que sea objetiva y que sea de una periodicidad normal anual y que sea confiable por eso se toman solamente esos países y el índice pondera estos aspectos instituciones el capital humano y el grado de desarrollo la infraestructura sofisticación de las empresas y del mercado si las empresas han salido del extranjero han sido tienen una variable internacional como el desarrollo del conocimiento de la tecnología y la creatividad todo este desarrollo se desarrolla a partir de correlaciones con información base como les comentaba que es objetiva y confiable y este ranking del top 10 porque ahora en octubre recién aparece el del 2020 es este los primeros 10 Suiza Suecia Estados Unidos Holanda el Reino Unido Inglaterra Finlandia Dinamarca Singapur Alemania Israel y de estos 10 primeros vean ustedes que hay solamente 3 que no son de Europa Estados Unidos Singapur e Israel todo el resto son países europeos de desarrollo del norte de Europa y por ejemplo no está ni de España ni de Portugal tampoco está Francia está Alemania pero ya en el lugar 8 o en 9 y otra cosa que es rable comentar aquí que sobre una base de máximo 100 del indicador general Suiza tiene 67 solo los primeros 5 están en los 60 y los otros ya están en los en el nivel de los 50 entonces dentro de eso como piensan ustedes que estará nuestro chilito está bastante bien porque está en el primer tercio está en el lugar 51 con 36 piensen que los del 6 al 10 están en el rango de 50 y cuál es lo interesante aquí desde el 2007 China ha mantenido el primer lugar en este indicador en Latinoamérica pero hay algo preocupante aquí que es lo siguiente que desde que parte miren partimos del número 33 y hemos ido perdiendo terreno progresivamente y esto no es porque nosotros no hayamos hecho nuestras tareas sino que el resto de los países están avanzando más rápido que nosotros hasta el año 2008 2009 Chile era el país que más más destinaba en términos de las empresas privadas y el Estado al desarrollo de de innovación por ejemplo destinábamos en proporción a nuestra población mucho más que Brasil y ahora Brasil nos ha superado largamente en eso nosotros durante mucho tiempo teníamos muchos extranjeros que venían a desarrollar proyectos de innovación aquí en Chile utilizando estas ventajas de financiamiento que Chile tenía y eso se ha ido no hay no ha crecido en la misma velocidad que el resto de los países y vean el ranking de esto mismo en Latinoamérica nosotros estamos primero y ¿cuáles son los tres primeros? que están en los 50 Chile, Costa Rica y México que se han ido aproximando aproximando cada año más y luego en el rango siguiente ¿no es cierto? está Uruguay Brasil Colombia y Perú que están en los 60 en los puestos 60 y al final está miren Argentina 73 Panamá y Paraguay ya acercándose a salir del puesto 100 esa es la la estructura que tenemos entonces desde ese punto de vista se ve bastante bien nuestra posición y sí miren aquí por ejemplo en las fortalezas que tenemos porque ese es un indicador global pero cada uno de cada uno de los elementos de semideficacia del gobierno 36 calidad del sistema regulatorio 21 sistema legal 29 pese a que nosotros pensamos que nuestro sistema legal es muy malo sobre todo el penal el penal para los delitos sobre las personas pagos de propiedad intelectual 12 esto que significa que nosotros honramos miren lo paradojal de esto honramos el pago de las patentes cuando importamos los productos pero luego no lo honramos el derecho intelectual cuando copiamos ¿no es cierto? y tenemos esos productos calidad cuneta el pirateo luego está la participación en la educación terciaria y hay ojo sorpresa 5 ¿qué es lo que es la participación en la educación terciaria? es un indicador que mide la cantidad de alumnos en un país en educación universitaria y técnico profesional relacionado a la población en ese indicador estamos número 5 o sea tenemos una gran participación gran participación ¿cuál es nuestro problema? que no es de calidad similar todas las instituciones que ofrecen esa participación en preparación técnico profesional y educación universitaria y en la arancel estamos 4 ¿por qué? porque como consecuencia de los tratados de libre comercio que ha desarrollado Chile durante los últimos 30 años Chile es el país con más tratados de libre comercio en todo el mundo entonces es una de las economías más abiertas que existe entonces aquí tenemos prácticamente arancel impuesto a don a cero por lo tanto cualquier cualquier cosa que se produzca en Chile tiene que competir con el precio internacional más el transporte marítimo de repente uno en los supermercados ve que hay naranja chilena y naranja norteamericana y esas naranjas norteamericanas ¿a qué precios llegan acá? al precio en Estados Unidos más el transporte marítimo hasta el paraíso más todos los costos te llevan la suma al mercado ese es el costo límite que tiene el productor de naranja chileno puesto que y por eso que en definitiva por ejemplo el precio de las palta es asombroso como subió ya una parte está costando más de un dólar en equivalencia alrededor de un dólar pues el precio de las palta es por el problema de una menor producción mundial que ha habido y entonces si un chileno quiere comerse una palta chilena tiene que pagar el precio equivalente internacional que es el precio de la palta en Estados Unidos menos el transporte marítimo hasta Valparaíso donde se exporta la palta entonces esa es una la regla del juego ¿cuál es la gran ventaja que tiene para nosotros los consumidores? que pagamos el precio internacional prácticamente todo por eso es muy competitivo pero es un tremendo problema para la producción nacional y sobre todo la industria nacional puesto que no tiene protección de impuestos a los productos importados luego está la capitalización de mercado nivel 15 comercio y competencia nivel 24 y luego hay otra que estamos en el nivel top 10 capacitación de las empresas ¿qué es lo que es esto? la alianza que hacen las empresas con un financiamiento que hace el Estado a través del CENSE que es el que permite financiar los cursos o capacitación que se le da a los empleados en todas las empresas y eso es algo que funciona bastante bien en términos de lo que es el concepto de capacitación luego está la creación de nuevas empresas de las 15 aquí también porque hoy día es muy fácil crear empresas en Chile de hecho Chile es el país en Latinoamérica donde más empresas se crean desde el orden de más de 4.000 son 3.000 al mes una cifra de ese orden es muy muy alta porque es muy fácil hay un sitio web que se llama tu empresa en un día donde uno puede realmente en un día crear su emprendimiento después está esta estructura que en el fondo es la que tiene que ver con el caso específico de otros indicadores como estamos en el lugar 11 con el mayor receptor de inversión extranjera en el lugar 33 la economía según el índice global de competitividad en el 26 las más talentosas son indicadores internacionales el 21 la economía mejora en crear transparencia sexto en innovación social miren que interesante esto según la fundación Thomson Reuters estamos 47 en el índice de innovación global y 19 entre los países de mayor grado de emprendimiento con mayor cantidad de emprendimiento entonces estamos dispuestos a innovar no siempre y este es uno de los principales problemas porque muchas veces los profesionales se consideran como que están en un grado muy grande de ocupación y no se detienen en un proceso de reflexión recuerden que ¿qué es lo que es la innovación? es pensar en soluciones con las herramientas tecnológicas existentes hoy pero desde un punto de vista diverso y diferente en general los profesionales estamos todos orientados a obtener eficiencia a ser más rentable a ser más eficientes lo existente pero la innovación no busca eso la innovación busca encontrar soluciones diversas tratando de utilizar toda la tecnología todas las soluciones existentes pero desde un punto de vista que satisfaga el problema del usuario y ahí es donde está muchas veces esto que como les decía por esta visión del explorador la mirada del explorador los árboles nos lo dejan ver el bosque entonces de repente hay un grado de ocupación y ocupación tratando de optimizar de hacer más eficiente lo existente y no nos permite ver el panorama completo para obtener algunas soluciones que sean inicialmente pueden no ser eficientes y en el camino se verá y si no son eficientes desaparecen del mercado el punto está en que en esta búsqueda constante de soluciones diferentes es el proceso innovador puede aparecer alguna que sí sea eficiente se pueda volver eficiente y entonces tiene éxito y aquí es donde yo quiero ligarlo entonces al concepto de la ingeniería aquí por ejemplo me gustaría preguntarle a ustedes ¿quiénes conocen el proyecto de ingeniería 2030? levantan la mano aquellos que lo han escuchado o lo conocen ninguno ha escuchado de él ese es un punto por ejemplo que en nuestra universidad en la universidad de Santiago tenemos un problema que estamos tratando de trabajar en él y darle mayor difusión entonces yo lo que les voy a mostrar aquí el impacto que tiene el proyecto de ingeniería 2030 porque consiste en lo siguiente que está directamente relacionado con la actitud de innovación en el ingenier la nueva ingeniería 2030 es un proyecto financiado por Corfo que es un organismo del estado y las universidades que participan porque en el año 2014 ya termina la segunda etapa y en una tercera después el 2020 y en el próximo año el próximo año ya debe terminar esa etapa la segunda y se inicia un proceso de evaluación y en esencia ¿en qué consiste? pues se llama 2030 porque el objetivo es que se reunió a las 10 facultades de ingeniería de las 10 universidades más grandes y complejas de Chile el año 2014 se invita a la Corfo y el gobierno a participar a que se unan en consorcio ¿con qué objetivo? con lograr que el año 2030 los ingenieros que egresen de estas facultades 2030 los ingenieros civiles que egresen de estas facultades tengan un perfil orientado a la innovación al emprendimiento la transferencia tecnológica y al compromiso social entonces para eso se hace un net hacia atrás un camino hacia atrás 2030 ahí está la puerta de la esquina o sea en promedio los alumnos que entran en el 2023 ya deberían tener toda la infraestructura necesaria para que durante su proceso de formación cuando egresen en el 2030 cumplan con estos objetivos del programa nueva ingeniería y para ello no es cierto miren los objetivos contribuir el desarrollo innovación emprendimiento y compromiso social y estas las universidades se asociaron de esta forma hay un consorcio que está formado por la de Concepción la Católica del París y la de Santiago hay un segundo unión que es de la Católica de Santiago con la Federico Santa María luego hay otro consorcio de tres que es de la Universidad de la Frontera la del Biodía y la de Talca y hay dos universidades que iniciaron en solitario este programa que es la Universidad de Chile y la Adolfo Ibañez veo lo interesante de esto la Universidad Adolfo Ibañez es la única privada de las privadas nuevas que aparece acá todo el resto son universidades tradicionales y la Adolfo Ibañez es la única ¿por qué? porque la Adolfo Ibañez sistemáticamente de acuerdo a los indicadores internacionales en los últimos 12 años 15 años aparece dentro de las 5 o 6 internacionalmente mejores universidades evaluadas por indicadores internacionales como el QS y otra serie de otros indicadores norteamericanos y europeos entonces es una universidad que ya adquirió un cierto de complejidad y calificaba para este proceso de Corfo por aquí tenían que tener un grado de complejidad las universidades entendiéndose por complejidad aquellas universidades que desarrollan una cantidad razonable y alta de investigación y desarrollo investigación tecnológica y desarrollo entonces está el desarrollo sinérgico de las facultades de cada consorcio una alianza estratégica para lograr estos objetivos primero un estándar internacional de excelencia es que la universidad participe en mediciones internacionales que le vayan estableciendo ciertas metas a alcanzar en el mediano plazo luego investigación y desarrollo aplicado tratar de que haya una conexión esta vinculación con el medio que no haga que la universidad se vuelva como una una bola de cristal que es donde se están estudiando los problemas pero sin tener una conexión directa con la empresa con la industria con el mercado después está la transferencia de tecnología que esto es fundamental y se logra como consecuencia del paso anterior que sea un desarrollo aplicado y ahí es donde aparece la innovación tecnológica tratar y esto acuérdense la innovación tecnológica no conlleva la necesidad de tener patentes procesos que sean tan originales que uno pueda patentar y está el desarrollo del emprendimiento y como último un reconocimiento internacional como consecuencia de ir cumpliendo estos primeros estándares de excelencia que van las universidades tratando de cumplir de acuerdo a normas internacionales entonces si vemos que estos programas de cambio de ingeniería en el mundo no son tan aislados hay una serie de universidades en Estados Unidos que están en el mismo proceso como nosotros también en la universidad de Liverpool la de Coventry están en Dinamarca en Hong Kong en Malasia en Singapur y en Australia en Australia hay tres universidades que están en un proceso similar al nuestro de un cambio en la manera de enseñar las ciencias de la ingeniería luego tenemos una serie de problemas nosotros acá que es también lo que motivan que estos cambios que está haciendo la universidad esta facultad de ingeniería hacia la formación del ingeniero con esta orientación a la innovación hay un rezago en términos de la productividad si vemos aquí el promedio del verde de la OCDE estamos bastante atrás detrás de Polonia por ejemplo pero estamos aquí como veíamos a la cabeza en cuanto a Latinoamérica pero eso no significa que nos quedemos durmiendo en los laureles hay mucho trabajo para hacer aquí para aumentar esa productividad y luego hasta este problema que es mucho más serio que es qué empresas qué porcentaje de las empresas en Chile tienen distintos tipos de aplicaciones de innovación por ejemplo solo el 27% tiene software diseño avanzado otras funciones el 19% de nuestras empresas en Chile tienen sensor inteligente el 13% simulan procesos el 8% tiene la internet de las cosas el 8% tiene sistemas de análisis como minería minería de datos de Big Data que es importantísimo todo lo que es el marketing en la nube luego están los nuevos materiales 7% manufactura aditiva 7% solamente un 7% de nuestras empresas tienen software entonces ¿por qué es tan relevante esto? porque una empresa que tiene manufactura avanzada tiene 8 veces la probabilidad de 8 veces tener más ingresos 20 veces tener más utilidades para los dueños el 35% de poder exportar en condiciones más competitivas eso es tan relevante levantar estos indicadores levantarlos la cobertura del proyecto actualmente no son solo 10 hay 16 universidades con más de 50.000 alumnos tiene un avance de cobertura del 65% y hay unos aspectos a reforzar por ejemplo la participación de las mujeres los cursos dictados en inglés que se están haciendo ahí avances significativos y la acreditación internacional que es parte del proceso que les señalaba antes de tratar de obtener eso de ir poniéndose metas progresivas de ir cumpliendo con estándares internacionales que son objetivos inmediables la gestión de los recursos profesionales que tiene que ver con el capital humano de las universidades está orientada a cumplir con estos como decía con estos logros que aumente el curso dictado en inglés que se vaya estableciendo un nuevo perfil de académicos que vayan entendiendo y teniendo esta actitud de ir adaptándose a cómo es qué es lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar esa forma de aproximación diferente del ingeniero frente a los problemas y eso requiere contratación de los académicos que tengan incentivos en la carrera académica formación de innovación equipos de la facultad y como decía antes tratar de interesar de volver atractivos más mujeres que participen en la ingeniería las áreas a fortalecer en el fondo es el disclosure en esencia que es el disclosure que todos los avances tecnológicos que se desarrollan en la universidad que no califican para obtener una patente se traspasen al mercado luego están las licencias que esto que son las licencias todas aquellas que la universidad obtiene de sistemas operativos de programas de desarrollos conceptuales de forma tal de poner estas herramientas a disposición de los alumnos luego está las solicitudes de patente que esto es un objetivo fundamental de la universidad compleja la universidad compleja que desarrolla una gran cantidad de labores de investigación y desarrollos de científicos el objetivo cuál es obtener la patente y la patente que es lo que en esencia permite permite que toda la inversión en tiempo recursos humanos desarrollo que hizo la universidad le sea retribuida con la el privilegio el derecho que le da el estado a que durante un periodo de tiempo solo sea quien se le fue asignada patente en este caso el labor de la universidad la facultad sea el que reciba los beneficios por desarrollar comercialmente ese proceso o nuevo herramienta o producto en solicitudes de patente piensen ustedes que los profesores titulares de las universidades complejas como las universidades que conforman la asociación de ustedes solamente destinen un treinta por ciento de su tiempo a educación de pregrado todo el resto están labores administrativas y investigación y desarrollo en las universidades complejas es tan importante el desarrollo de esto y la búsqueda de solicitudes de patente en los indicadores internacionales que miden que tan bien está una universidad de acuerdo a indicadores internacionales uno de los indicadores que se mide es esa la solicitud de patentes que logra acreditar la universidad en un periodo dinámico luego están los spin-offs que estas que son son empresas que puedan crearse al interior de la universidad y que con una participación minoritaria de inversión de la universidad salgan al mercado y que puedan sobrevivir en el mercado externo como vinculación con el medio y luego están las startups las startups son que este proceso de ir orientando la formación del ingeniero hacia la innovación y el emprendimiento lo que hacen entonces es tratar de motivar a los estudiantes a que prueben en desarrollar un emprendimiento y si ese emprendimiento la universidad tiene una serie de organismos de ayuda a ese proceso desde incubadora y otro tipo y otro tipo poner en enlace como se llama inversionistas ángeles con el capital semilla de tal manera que ese emprendimiento vaya creciendo creciendo hasta que pueda sobrevivir y salir al mercado externo al mercado de bienes y servicios del país los avances más destacados del proceso hasta ahora están dados en estas áreas reducción del tiempo de carrera esto es bien importante porque se está en un proceso de ajustar las mallas para ir disminuyendo en vez de 6 años que se llegue a 5 y medio y idealmente a 5 años entonces ese proceso ya se inició por ejemplo en nuestra universidad ya partió la malla nueva el año pasado y ya con plenitud este año en la cual hay esa reducción y lo que en esencia se está tratando también hay un desarrollo de nuevas áreas de la ingeniería como robótico bio biorobótica y una serie de tal manera donde el desarrollo de esa área de la ingeniería ya no es solo potestad o se desarrolla solo con la facultad de ingeniería sino que en asociación con otras facultades por ejemplo con la facultad de medicina de la universidad y ahí se va integrando el desarrollo de nuevas áreas reconociendo que la formación de ese profesional requiere de esta diversidad diversidad de áreas de preparación y de formación aquí lo otro perdón lo otro de los estudiantes de pregrado también ir subiendo la cantidad de estudiantes de pregrado aquí es más complicado porque ahora con el proceso de gratuidad el problema de fondo está en que el número de vacantes ahora en las universidades que están adscritas la gratuidad ya no es controlada por la misma universidad sino que por el ministerio de educación y es el que autoriza a la amplitud de las vacantes porque ahora hay un presupuesto del ministerio de educación el cual está destinado a pagar la gratuidad de aquellos estudiantes cuyas familias califican para que sean beneficiados con ese con ese derecho después está la tasa de graduación de pregrado y este es otro problema bien relevante que en el fondo cómo ir tratando de que cada vez este porcentaje sea cada vez mayor que tiene que ver con aquella cantidad de alumnos que egresan sin atrasarse en los ramos y eso es un indicador que es muy importante ir mejorando más allá del 30% de hecho aquí en el cambio de la reducción del tiempo de las mallas ahora el 22 ya deben estar todas las mallas cambiadas la investigación de desarrollo con fondos públicos viene de 34 mil millones a 74 mil millones de pesos y la investigación con fondos privados que es muy muy baja de 5 tratar de triplicarla al año 2003 esta es una gran tarea porque esto la investigación y desarrollo con fondos privados tiene que ver con la estructura de impuestos en el sistema tributario del país y eso es algo que hay que ir adecuando para que les permitan las empresas que tengan un incentivo a desarrollar esta investigación y desarrollo y el número discloso que les decía que eran estos desarrollos tecnológicos que nos dan para patente de 86 llegar a 260 las fondos ya lo hemos más que doblado ya lo que es un gran logro y luego está la startup de alumnos de 30 a 140 es como más de cuadriplicarla en el periodo bajo ¿por qué? por ejemplo yo hago yo hago clases les cuento esta experiencia yo hago clases desde el año 2008 hago dirección de empresa en sexto año en ingeniería civil química desde el año 2008 he tenido 430 alumnos en todos estos años en todos los semestres y de esos tengo cuatro que lo han intentado dos de ellos ya su emprendimiento falleció pero me quedan solo dos yo los apoyo les doy mentoría pero es poco son pocos los alumnos que se atreven a intentarlo tener confianza al alto grado de disciplina e intentar realmente llevar a cabo un emprendimiento tratar de llevar a cabo esa innovación esa idea creativa que se le ocurrió para solución de algún problema y la gran parte no sé más del 98% de los alumnos en el fondo que lo que hace ingresa a trabajar a empresa como empleado como profesional pero ahí también es donde hay que tener una actitud y que la vamos a ver ahora una actitud que tiene que ver con orientación a la innovación entonces si vemos cómo es el proceso de educación en la ingeniería está en las universidades complejas el área de investigación y desarrollo que está I mayúscula y D mayúscula y eso hace que haya un proceso de ir transfiriendo este conocimiento al estudiantado a través de lo que es la ciencia y la tecnología pero la investigación y desarrollo como veíamos tenía que tener una vinculación con el medio con el mercado externo y eso es donde se hace la transferencia tecnológica se logra con esto desde la investigación y desarrollo que realiza la universidad la transferencia y conocimiento al mercado y aquí en el mercado donde se desarrolla el I y el E pequeño minúscula que es la innovación y el emprendimiento entonces lo que tratamos con el proyecto es que nuestros estudiantes desarrollen esta parte de necesidad del mercado en su proceso de formación universitaria con la innovación y el emprendimiento y el compromiso social nunca perder de vista eso el compromiso social entonces si vemos en esencia aquí que es la capacidad de diagnóstico que es lo que deben ser las aptitudes que tenga el ingeniero capacidad de diagnóstico que esto es un problema el resolver el problema pensamiento crítico y el compromiso social que es lo que es la capacidad de diagnóstico que es algo que también hay que cultivar que es interpretar toda la información que uno ve junto al problema entonces no solo cuando ustedes trabajen el mundo real no es que como en algunas pruebas que les dicen les dan un problema el problema está estructurado y lo único que se les pide es que ustedes busquen la solución incluso escogiendo que fórmula usar en el mundo real el enfrentar a un ingeniero un problema tiene primero que hacer un diagnóstico y allí donde es fundamental esta visión del explorador no solo referirse única y exclusivamente a cuáles son las variables de operación si hay un problema con la presión de descarga un compresor por ejemplo referirse solo a eso sino que ir mucho más allá para tratar de que dentro de las soluciones que uno considere esté la mayor cantidad de información disponible puesta sobre la mesa esa es la capacidad diagnóstica para resolver esos problemas desde un punto de vista mucho más amplio y para eso creo que hay que tener un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico tiene que tener para tener un pensamiento crítico tiene que tener flexibilidad cognitiva flexibilidad en términos de poder apreciar de distinta manera todos los elementos de información que hay disponible para enfrentar el problema y no perdiendo nunca de vista ese compromiso social esa solución que yo encuentre idealmente nunca debe producir daños colaterales como contaminación violar algunas leyes o no cumplir con cientos de estándares mínimos de operación y entonces ustedes pueden innovar yo creo que sí es una actitud y que en el fondo requerirían para eso ¿qué necesitan para innovar? miren solo tres cosas que son y aquí es donde yo les pongo actitudes no son ni pensamientos ni formaciones de procedimiento no es una actitud ¿y cuáles son esas? usar la mirada del explorador para ver la realidad es fundamental tener ese espíritu crítico para analizarla que es el que a mí me va a permitir hacer un diagnóstico mucho más general más amplio más completo del problema con ese espíritu crítico y además que el espíritu crítico ¿dónde está radicado? en que siempre mayúscula negrita siempre algo que estamos haciendo se puede hacer de manera diferente no mejor ni más eficiente miren esto que es la gran gran gracia que tiene la innovación la innovación no tiene por objetivo por horizonte buscar algo eficiente no es buscar una solución diferente con el desarrollo tecnológico que tengo hoy entonces si yo requiero herramientas tecnológicas distintas hay un proceso de invención la invención miren esto la invención es el proceso de desarrollo tecnológico que busca que quien lo desarrolla se beneficie única y exclusivamente de los ingresos comerciales de la aplicación de ese invento en la innovación no hay eso en la innovación la fuerza que mueve al innovador es buscar soluciones diferentes miren los casos de ejemplo Waze esa ¿no es cierto? plataforma para buscar el camino más eficiente más rápido o sea para ir de un punto a otro tanto en la ciudad como entre ciudades en general en el mundo ¿qué es lo que hace eso? ¿era patentable? no utilizó única y exclusivamente los procesos tecnológicos existentes y luego es copiado de una manera pero rapidísima el caso que les comenté de destrucción creativa del caso del iPhone copiado sistemáticamente de una manera ya burda el punto no está ahí el punto está en que una vez que alguien desarrolla una idea innovadora una solución innovadora que es una idea creativa puesta a trabajar en pos de un objetivo ¿qué es lo que pasa? el mismo mercado si es exitosa la copia y en la innovación no hay problema al contrario la innovación ¿qué es lo que busca? que en esto de rodearme de personas que piensan distinto son las que aportan valor al proceso de desarrollo de la solución y ese proceso de desarrollo se obtiene entonces una solución que es mucho más global mucho más diversa porque tiene el aporte de distintas áreas que es completamente distinto al área específica de la innovación y el desarrollo tecnológico la investigación ¿ya? que es la que se hace en la universidad compleja entonces el espíritu crítico tiene que estar no solo si ustedes quieren hacer un emprendimiento tiene que estar en el desarrollo de su trabajo profesional si entran a trabajar en una empresa como va a ser la inmensa mayoría de ustedes que va a orientarse al trabajo profesional en una empresa allí en ese trabajo es donde tienen que desarrollar el espíritu crítico y esta mirada del explorador porque en las rutinas que yo hago todos los días empieza a mirar ese mirada del empleador se empieza a ver como la mirada en detalle y solo me circuncido hacer eficientemente lo que la empresa espera de mí la innovación está en ese valor agregado y crear valor a partir de pensar soluciones diferentes ojo no tienen en su inicio que ser eficientes no ser diferentes y la tercera es pensar fuera de la caja miren que simple tres cosas pensar fuera de la caja espíritu crítico y mirada del explorador esas en esencia son las tres actitudes que un profesional cualquiera y más aún de la ingeniería debiera tener y hacia eso es que los programas de la ingeniería 2030 se están moviendo a permitirle a ustedes los estudiantes de ingeniería de estas universidades que les comenté que están en este programa a ir desarrollando practicando esta manera de aproximarse a los problemas que es pensamiento crítico mirada del explorador pensar fuera de la caja yo aquí quiero plantearles una pequeña no rutina pero una pequeña actitud adicional a esas tres que les comentaba que proviene cuando uno desarrolla ciertas actividades por ejemplo el caso de un ingeniero de desarrollo profesional y lo que pasa ahí sistemáticamente por ejemplo yo tengo una empresa de consultoría y en esa empresa de consultoría controlamos personal de acuerdo a las necesidades que tengamos pueden pasar de repente semana o un mes que tenemos muy baja muy baja nivel de actividad y de repente se juntan uno se adjudica licitaciones por ejemplo ahora estoy haciendo una asesoría para el gobierno uruguayo en el cálculo de precio de los combustibles entonces se generan ahí requiere mucha más dedicación pero ¿qué es lo que tengo? tengo reservado en mi agenda de tiempo martes y miércoles casi toda una parte del día miércoles en la mañana para realizar las labores de profesores en la universidad porque me encanta y en ese sentido ¿qué es lo que uno hace? ¿cuál es el problema que tiene que tener siempre? estar tratando de que progresivamente uno se quede en esta zona de confort ¿ha escuchado eso? la zona de confort y esa zona de confort ¿a qué lleva? a que de repente uno no se da ni cuenta y está dentro de una caja está dentro de una caja y se da cuenta realmente que está pensando puras soluciones específicas sin tener esta mirada del explorador entonces ¿qué es lo que es ahí conveniente hacer? una cosa súper simple tratar de entender quién en mi labor profesional es mi proveedor y quién es mi cliente normalmente ¿quién? dentro de la organización no necesariamente fuera de la organización dentro de la organización ¿quién es mi proveedor y quién es mi cliente? y en esencia ¿quién son esas personas? cliente es el que trabaja con la información que aporta yo mi trabajo está generando una información que dentro de la organización va a ser usada por alguien entonces esa persona que es mi cliente ¿cierto? ayudo al resultado del trabajo de él y yo me vuelvo su proveedor y en el caso de mi proveedor es el que me aporta los datos de información para que yo pueda desarrollar mi trabajo muchas veces yo las puedo encontrar en informaciones estandarizadas que hay pero siempre va a haber una información algo adicional y me lo va a proveer alguien de la organización siempre siempre y esa normalmente es la información más valiosa que puede uno integrar al proceso de la mirada del explorador para desarrollar una búsqueda de una solución ese proveedor es el que ayuda al resultado de mi trabajo indudablemente y para él yo soy su cliente entonces piensen piensen en esto que es súper simple usted a lo mejor algunos de ustedes dependiendo del año que estén en la carrera de avance han hecho ya prácticas y en la práctica hay veces en las cuales se les asigna hacer algo específico por ejemplo mira tú vas a hacer aquí está el programa y todas las semanas te van a llegar los datos y tú lo procesas ves que está toda la información y lo envías a esta lista de correos ah si lo estoy perfecto y se pueden hacer eso y llevan tres semanas haciendo eso lo hacen bien no han tenido ningún problema pero ¿quién es el que le provee la información para rellenar ese programa? ese es el proveedor ¿quién es el cliente? los clientes son la lista de correos en los cuales ustedes están enviando ese resultado ese informe de ese programa puede ser un programa de producción puede ser un programa de cambio de inventario de control de merma lo que se les ocurra entonces ¿qué es lo que uno tiene que hacer saliendo de esta zona de confort? pensar fuera de la caja en la lista primero Pedro Pérez ¿dónde trabaja Pedro Pérez? tú trabaja en venta parto con la oficina de él o me lo me lo comunico ¿no es cierto? por el Zoom entro y le digo oye ¿tú eres Pedro Pérez? mira yo soy mi nombre es Tanto yo soy el que te envía el informe ese ah tú eres el que envía ese informe sí y me gustaría saber ¿qué puedo cambiar en ese informe para que te ayude más en tu trabajo? wow Pedro Pérez queda mirándose este muchachito esta muchachita que interesante mira le dice ¿sabes qué? mira oye esta parte que tú estás haciendo en el informe ya no me sirve porque nosotros compramos un software y el software directamente con información de la planta lo hace ah ya y tú vas tomando nota ¿ya? después recorres toda la lista y tienes una o dos páginas de cambios cambios que tú deberías hacer en ese informe para hacer más eficiente la información que tú le entregas a tu cliente porque él va a trabajar con esa información que tú le entregas lo mismo haces con tu proveedor va ¿quién te aporta datos? es y te vas a encontrar con lo mismo y muchas veces te vas a decir oh esa cuestión a ti este dato que te dice el proveedor este dato aquí de inventario ¿te sirve? tú le decís no ya no lo uso oh y este es el del control de inventario yo a veces me tomo toda una bañada el martes ¿te dan cuenta la eficiencia que se logra solo con hacer eso? entonces ¿qué es lo que es una que ya tienes integrado todas las observaciones de tus proveedores y todas las observaciones de tu cliente golpea va donde tu supervisor y le dicen mira estos son los cambios que yo propongo hagamos para integrar de manera tal que este informativo sea mucho más eficiente para los que lo van a usar eso indudablemente es pensar fuera de la caja es tener esta mirada amplia del explorador y tener un espíritu crítico porque tú estás haciendo bien lo que se te ordenó hacer para eso no son contratados los ingenieros los ingenieros son contratados para optimizar y pensar hacia adelante con objetivos hacia adelante ¿dónde va a estar la empresa en 5 minutos? ¿dónde va a estar el diálogo? ¿cuáles son los cambios tecnológicos que en este momento hay? ¿cómo esos cambios tecnológicos se adecúan a la capacidad de compra de nuestro presupuesto? ¿puedo adaptar algunos de ellos a este proceso? ¿al proceso de control de la planta? ¿al proceso de control de inventario? ¿al proceso de control de verma? ¿al proceso de control de laboratorio de la calidad de los productos? el área que tú quieras y piensen además que ahora sí caemos en un ingeniero civil químico que nosotros tenemos una gran gracia porque es de la junto con el industrial de las profesiones más flexibles y diversas en su actuar dentro de la ingeniería porque ustedes pueden trabajar en proceso pueden trabajar en medio ambiente pueden trabajar en energía pueden trabajar en alimento pueden trabajar en minería y así entonces desde ese punto de vista es tan amplio el campo siempre van a haber oportunidades en que ustedes puedan realizar esto desde el punto de vista de entender cómo hacer no más eficiente mi trabajo sino más eficiente el trabajo de los demás se dan cuenta no sobre eso este proceso tan simple como les digo de 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 que ustedes busquen quién es identifiquen quién es su proveedor no identifiquen quién es su proveedor y quién es su cliente dentro de la organización les da la oportunidad de aplicar estas actitudes que yo les he mostrado que son necesarias para ese desarrollo innovador porque en este proceso de identificar a tu proveedor identificar a tu cliente van a aparecer información así amplia distinta que de repente se te va a ocurrir una idea creadora de hacer algo diferente y con el mismo el mismo nivel de recursos tecnológicos que tiene la empresa en ese momento entonces mi y esto se esto se puede aplicar siempre 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 se puede aplicar no solo en el desarrollo profesional puede usted aplicarlo dentro del proceso de como estudiante que están desarrollando durante la formación en la universidad entonces quiero dejarlo finalmente con esta reflexión que el pesimista se queja del viento el optimista espera que cambie la dirección del viento el realista dice voy a ajustar las velas para seguir avanzando y yo encuentro que hay un cuarto actitud frente a esto que es que el innovador imagina un medio de impulso distinto no más eficiente distinto y ese es el mensaje que yo quiero terminar esta esta muestra esta charla conversación que conversaba uno ahora espero que les surjan preguntas porque el innovador recuerden no es el que busca desarrollo tecnológico es el que busca soluciones diferentes que en el proceso de aplicarlas puedan desarrollarse de manera eficiente si no es así van a abrir de hecho de cinco emprendimientos tres fallecen dentro de los primeros tres años de desarrollo porque no logran eso no logran que esa solución diferente se vuelva eficiente muchas gracias mis queridos alumnos y alumnas muchas gracias profesor por su motivadora charla ahora vamos a dar espacio a las preguntas así que si cualquiera de los participantes quiere preguntarle algo al profesor que lo escriba por el chat y nosotros se lo vamos a leer había una primera pregunta de Victoria Marcano de Venezuela ella pregunta así profesor ¿es posible aplicar estas innovaciones estando en Venezuela con todos los problemas políticos y económicos que se vive? ¿quién es ella? ¿cómo se llama? Victoria Marcano Victoria sí sí lo que yo les comentaba es que la innovación no tiene que ver con el grado de desarrollo de los elementos disponibles es con lo que tengo pensar diferente no es necesario un cierto nivel de esas las soluciones sin lugar a duda van a estar de acuerdo al nivel de recursos tecnológicos que tengo pero ¿dónde está la gracia de la innovación? en que dado un nivel de recursos tecnológicos yo me yo creo la oportunidad orientándome a buscar una solución diferente de que sea una posibilidad de hacer más eficiente el uso de los recursos hoy eso es entonces la actitud la aproximación innovadora no tiene que ver con que nosotros tenemos tan poco con esto ¿no? es una actitud y esa actitud ¿cuál es? con lo que tengo ¿qué puedo hacer diferente a lo que estamos haciendo hoy? esa es la gracia diferente y en esa búsqueda de buscar de tratar de encontrar una solución diferente aparecen las oportunidades las oportunidades con el nivel que tenemos con los recursos que tenemos va a ser una innovación diferente pero siempre va a estar logrando ¿qué objetivo? mejorar lo existente mejorar lo existente y esa es una aproximación de a pasos Alberto también tiene una pregunta había dicho también que había participado en no sé si se dice el Lions o el Lions App que era parte del proyecto 2030 y también pregunta si usted cree que los derechos de propiedad intelectual son una buena forma de proteger una innovación ¿existe alguna otra manera de proteger mi idea? no pues porque como te señalaba las ideas las ideas que son desarrolladas a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico que hacen las universidades complejas que hacen los laboratorios la búsqueda por ejemplo ahora de la vacuna para el COVID esa es una investigación científica y eso ¿cuál es el objetivo? obtener una patente ¿por qué? ¿por qué ese proceso de investigación científica de desarrollo tecnológico implica una cantidad inmensa de recursos laboratorios reactivos horas hombres de los científicos tiempo durante mucho mucho tiempo el ir probando en el caso de la vacuna en los pacientes todo eso es una cantidad de millones y millones y millones de dólares que su retribución su recompensa es la patente entonces ¿qué es lo que es la patente? la que el Estado dice ya usted como hizo todo esto y es beneficioso para la sociedad le asigno el derecho exclusivo a cobrar por ello pero eso no es innovación la innovación es colectiva por eso nunca ustedes han escuchado de los ecosistemas como el que existe en Estados Unidos en San Francisco donde está cerca todo lo que es el valle de toda la tecnología ahí constantemente y lo que son las incubadoras todos los organismos son lugares físicamente que permiten que las personas trabajen juntas porque acuérdense lo que yo les puse al principio que es lo que es necesario para hacer innovación tener un objetivo poner en práctica una idea creadora tener un objetivo pero rodearse de personas que piensan distinto y ese proceso al que se le ocurrió la idea la empieza a desarrollar pero no hay forma de proteger mira tu Uber mira Corner Shop todos los todos mira por ejemplo la Not Company estos que son grandes ¿no es cierto? de los chilenos no están ahí siendo y van a ser siempre copiadas la gracia de esto y ese es el proceso que dentro de esa ahí en la búsqueda una vez que me ocurrió la idea partí con ella entonces inicia el proceso de eficiencia si esa idea no alcanza a ser eficiente no persevera y muere porque tiene que ser además rentable porque la idea ¿cuál es? que a alguien se le ocurre eso y que él pueda progresivamente vivir de eso desarrollar la empresa y empezar a cobrar por eso pero nunca se va a proteger de que se le copie porque no es patentable eso por ejemplo Uber no es patentable y la que piensen ustedes de las aplicaciones Corner Shop entonces todas esas son copiables y ese es el concepto miren esto hay un gran cuento que a mí me gusta mucho ustedes saben cuál es la diferencia entre un plagiador y un investigador plagiador es copiado ¿cierto? el plagiador es el que copia a uno y el investigador el que copia a muchos esa es la diferencia por eso que desde el punto de vista de la innovación el objetivo no es obtener una patente ese es el objetivo de la investigación científica investigación tecnológica que hacen las universidades complejas como las nuestras o los laboratorios un punto en esto mismo miren que interesante imaginen que imagínense que la búsqueda de una vacuna es un proceso que toma normalmente 6 a 8 hasta 10 años de investigación años de investigación que están gastando miles de millones de dólares por eso que los nuevos medicamentos son tan caros porque ese laboratorio al patentarlo adquiere el dominio exclusivo y nadie más puede vender ese remedio esa vacuna miren lo que ha pasado ahora además porque es tan caro porque en las vacunas si hay un problema sale la vacuna ya al mercado si hay un problema los laboratorios tienen lo que se llama responsabilidad penal si alguien por ejemplo se muere o queda ciego o queda con un problema renal responsabilidad penal y lo persigue el paciente lo persigue y es internacionalmente reconocido entonces como hay todo ese potencial daño económico entonces de ahí que tienen años y años probando 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 que es lo que se hizo ahora para la pandemia los laboratorios en Europa y Estados Unidos le dijeron a los gobiernos miren ustedes quieren que en un año dos años yo saque la vacuna perfecto pongo todo mi equipo a trabajar ahí miles y millones de dólares pero que pasa si en dos años yo le quiero seis a ocho años de repente saco la vacuna y hay un problema yo no voy a tener la responsabilidad penal ¿saben lo que le dijeron los gobiernos? si perfecto nosotros la tomamos los gobiernos pero hazla en dos años la vacuna así funciona la innovación no la innovación la puede desarrollar quien quiera es completamente libre y la forma de mejorarla es recibiendo el input la retroalimentación de todos los que me rodean muchas más pueden aportar mejor no es jugar como el dominó con las cartas tapadas ¿alguna otra? Florencia Díaz dice buenísima charla y Francisca Fuentes dice muchas gracias profesor por la charla estoy en mis primeros años de carrera y me motivo harto mira Francisca yo en introducción a la ingeniería que yo no hago pero tengo un convenio con la profesora la doctora que hace en nuestra carrera nuestra facultad de introducción a la ingeniería y yo les doy todos los semestres una charla de introducción a la innovación porque pienso que esa es la forma y yo les pediría a ustedes que se dieron el tiempo y les agradezco que se hayan dado el tiempo de escucharme que se vuelvan agentes de difusión de esto vuélvanse igual que el COVID contaminen con esto esa es la gracia que tiene la innovación si la innovación no requiere no requiere diferenciales cálculo integral nada de eso es simple pero hay que difundirla y miren que es simple espíritu crítico la mirada del explorador y pensar fuera de la caja y eso se practica eso se practica entonces hay que practicarlo y desde ese punto de vista a mí me interesa que ustedes los que escucharon esta charla que la comenten en su Facebook lo que sea mira ¿qué pensás tú que es la innovación? por ejemplo que la innovación no involucra patentes no yo para poder ser rentable y ganar dinero con mi idea creativa tengo que volverla eficiente hay que volverla eficiente miren esto segmentación que el público me prefiera ¿ya? el público como en el caso de Starbucks esté de acuerdo en pagar el doble de un café normal por eso pero la persona el que va de paso corriendo a su oficina y lo compra no pierde dinero porque no está pagando por el valor agregado la creación de valor de estar ahí con Wi-Fi el invierno calientito agradable entonces esa segmentación se logra en este proceso de crear la empresa y empezar a orientarlo qué consumidores van a preferir y a ellos oriento mi producto o mi servicio muchas gracias profesor no hay más preguntas así que vamos a dar por finalizada la charla y le agradecemos nuevamente su participación con esta segunda conferencia que brindó para el ciclo de charla y también de parte de HI gracias a a todos los participantes esperamos que puedan participar de las últimas que quedan cuídense cuídense ok también bueno recuerden las últimas charlas son esta semana así que se pueden estar inscribiendo también hay temas muy interesantes y muchas gracias a todos por su tiempo a todos y todas chao muchachos muchachos recordamos también que si quieren volver a ver la charla esta va a estar chao muchachos